Lo que estaba buscando también. En la canción de Azul Sabina, pues, Juan Luis y yo compusimos la música. Comenzamos con una maqueta que yo tenía. Yo me fui para la República Dominicana y nos sentamos un rato y empezamos a terminar de hacer la canción entre los dos. Le mandamos a Joaquín el demo, pero un demo, pues, a tus guitarras y la voz mía y la de Juan Luis Tarariano, ni siquiera, no tenía ni una palabra. Joaquín, cuando estábamos pensando la canción para Joaquín decíamos, ¿pero qué? O sea, ¿qué letra le vamos a dar a Joaquín, por Dios? O sea, pues, tiene que ser el que la escriba a él. Afortunadamente él aceptó, digamos, este rato de escribirla. Y cuando pensábamos en la canción siempre la veíamos como un blues, ¿no? Así que, imaginando la voz de Joaquín, imaginando como todo este ambiente de la canción, Juan Luis hizo unos arreglos precisamente de New Orleans, años 50. Ese fue, digamos, el foco de esta canción, digamos, como en el tiempo. Y la verdad que lo he disfrutado mucho porque, como te he mencionado ahora, en este disco no solamente voy por el blues, sino por el jazz, por la clásica. Y eso, digamos, como músico me llena de alegría, pues, va a haber podido hacer cosas que normalmente no hacía. Un cambio, digamos, muy diferente. Con respecto a la guitarra, obviamente, digamos que el rock siempre ha estado en mí. Aunque estoy tocando la guitarra acústica, la manera de tocar, las figuras de los riffs de la guitarra, están muy conectados como con el rock, porque eso ha estado siempre en mis venas. Pues es como estos dos mundos en los que yo siempre me muevo, que es entre la música popular y entre la música, digamos, el rock, pues por así decirlo, el funk. Entonces, siempre como que interpreto a la guitarra como agresivamente, por así decirlo. Como que la forma de papelearla o lo que sea, tiene una información que viene del lado del rock. Entonces, a pesar de que la guitarra es acústica, pues tiene esas frases y ese sonido, más o menos que viene de ese otro lado más, más anglosajono, más inglés, pues. Estábamos en las Islas Canarias y allá habíamos coincidido en un evento, Juan Luis y yo. Yo estaba hablando con Amarilis, quien es su manager y es una gran amiga. Y una conversación muy coloquial, muy de la vida, de la familia, entre esas cosas. Me dice ella, oye, sería bueno que le preguntara a San Juan Luis si de pronto algún día trabajan juntos y te produce un disco. Yo le dije, vamos, en serio, le dije, sí, anda a preguntarle. Entonces yo me fui, inmediatamente le pregunté, o sea, literalmente ahí estaba, Amarilis sentado. Le dije, Amarilis, ¿te gustaría de cuánto vos gustar tú crees que podríamos trabajar juntos en un disco? Y Juan Luis me mira y me dice, pues sí, ¿por qué no? Un tranquilo me dice, ¿sí, maestro? Y me dice, sí, claro, buenísimo. Yo pues, yo lo abracé y me puse muy feliz. Pero eso pasó un año y medio, es decir, no tenía ninguna conexión con esto. Era como una idea totalmente aislada de un posible proyecto algún día. Luego después, el año pasado, como a fines de agosto, después de haber terminado nuestra gira por España, llegó la invitación de MTV. Y como comentaba ahorita, pues se me abrieron los ojos. Era como justo lo que yo necesitaba. Era maravilloso porque no me quería meter a hacer un disco de estudio y otra vez, ¿sabes?, como la misma historia, sino como darme un tiempo. Pero sobre todo poder como repasar un poco, hacer un resumen de las cosas, y permitirme ciertas cosas que no había hecho antes y enfocarme a la música 100%. Entonces así fue. Ya vamos a, cuando MTV nos invita, inmediatamente yo pienso en Walvis. Digamos que hay una posibilidad. O sea, no, no, para nada, no me veo haciendo un disco totalmente en inglés, metiéndome como en el mundo, pues, anglo, así, para nada. Pero sí me gustaría, pronto, hacer una canción en español y en inglés, o un dueto con alguien que cante en inglés, y yo en español, o de repente, mitad y mitad, ¿me entiendes? Vamos a ver, estoy abierto como para hacer un par de cosas, pero no, definitivamente, no hacer un disco todo entero y meterme pues como en ese mundo. A mí es como muy importante seguir cantando en español y seguir haciendo lo que yo podía ni ver en la revista, ni en la tele, ni escuchar la radio, ni era como estaba como hastiado del personaje. Y como que eso no me gustó, no me gustó. Entonces ahí fue donde yo dije, bueno, a ver, quiero recordar cómo fue que yo me conecté con la música y cómo fue en la infancia, en la adolescencia, cuando empecé a tocar metal con mi banda, qué era lo que me movía realmente a estar haciendo música. Y empecé como a hacer una reflexión sobre todo esto y sentía que estaba un poco desviado en algún momento, ¿entiendes? Y no me sentía bien. Entonces eso fue prácticamente lo que hice, como de alguna forma madurar hacia la infancia, a recordar eso y volver a conectarme con la música, como tiene que ser, preocupándome por la música realmente y no por otras cosas que estuvieran externas al tema. A veces es difícil, pues. Uno está trabajando y de repente llegan oportunidades para las cuales uno no está preparado, pero bueno, se aprende muchísimo. Hoy en día siento que mi foco es la música, que mi foco es ser músico y ser artista, no ser celebrado o otra cosa más, sino estar metido en las canciones. Chicos, vamos a hacer una última...